Bueno, antes de pasar a la primera estrofa, les digo los acordes que lleva el intro y el ritmo. Los acordes se los doy todos corridos, las dos vueltas que da. Empezaríamos con Sol mayor, La mayor, Fa sostenido menor, Si menor, Mi menor, La mayor, Re mayor, La menor, Re séptimo. Y vuelvo otra vez a empezar, Sol mayor, La mayor, Fa sostenido menor, Si menor, Mi menor, La mayor, Luego Re mayor y La mayor. El ritmo que lleva en esta parte es apretando un poco el acorde para que haga como un eco. Y aquí nada más le doy como a la segunda, tercera, cuarta, quinta cuerda. Entonces lo toco desde el principio para que vean toda la secuencia. Empezaría con el bajo. ¡Gracias! Y ahí hace una pausa y aquí empezaríamos a cantar. Bueno, vamos a ver esta parte, aunque es un poco alta porque hace un Fa sostenido, la canción está un poco alta para cantarla porque como que el Buki ahí canta un poco gritando. Pero empezaríamos en, no te imaginas, un Re mayor, y luego haría un La menor y un Re séptimo. Como me la estoy pasando, en pasando, Sol mayor, Lo difícil que es hablar, En hablar voy a hacer Re mayor, Sin convencer, De cuánto se puede amar. Aquí en amar voy a hacer La mayor, Mar sin comprender. Les digo que está un poco alta, pero bueno. Aquí el ritmo de la canción originalmente es de un Vals, o sea, es de... Pero el guitarrista lo que hace es dar un acorde en lugar del bajo primario que da en el Vals, o sea, hace... Para que no suene como tan rancherona, porque si la tocara no te imaginas. Como me la estoy pasando. Entonces aquí voy a hacer, no te imaginas. Como me la estoy pasando. Lo difícil que es hablar sin convencer, De cuánto se puede amar a una mujer. Y aquí hace la pausa, exactamente hace los mismos acordes, Que sería, no te imaginas, en imaginas Re mayor. Luego la menor, y Re séptimo. Como son mis madrugadas, En madrugadas voy a hacer Sol mayor. Como ansío de que, Como ansío que llegue la ma... Que llegue voy a hacer Re mayor, Llegué el amanecer. Para dejar de pensar, En pensar voy a hacer La mayor. Pensar en tu querer. Y sería la misma secuencia. La toco primero, Haciendo como lo hace en la canción. Y luego lo toco en Vals, Para que lo valoren, Los que no entiendan el ritmo. Primero la toquen con el Vals, Y luego ya se vayan a tocarlo como lo toca en la canción. Entonces sería, no te imaginas. Como son mis madrugadas, Como ansío de que llegue el amanecer. Para dejar de pensar en tu querer. La otra parte sería tocarlo con el Vals, Para que le agarre primero la onda, sería, No te imaginas. Como son mis madrugadas, Como ansío de que llegue el amanecer. Para dejar de pensar en tu querer. Y esa sería la estrofa. Vamos al coro.